Yo espero amor y me lo das, yo espero sonrisas y me sonríes Yo espero caricias y me estremezco y quiero un beso y me das miles Estás recostada sobre mí, vestida para una fiesta supuesta Con un peinado de reina bella y sobre nosotros brillan las estrellas Pero yo soy un completo desastre, no sé qué hacer para ser el mejor Para darte vida, para darte toda la vida, para entregarte ese amor que nunca se olvida Yo espero amor y me lo das, yo espero sonrisas y me sonríes Yo espero caricias y me estremezco y quiero un beso y me das miles Me miras y en tus ojos veo amor, me hablas y siempre dices lo correcto Caminamos y siempre de la mano, nuestro amor siempre está dispuesto Y pasa el tiempo y no cambiamos nada, y todo va siempre a mejor Aunque las circunstancias van a peor, nosotros lo superamos gracias a Dios Aunque las circunstancias van a peor, nosotros lo superamos gracias a Dios Yo espero amor y me lo das, yo espero sonrisas y me sonríes Yo espero caricias y me estremezco y quiero un beso y me das miles Y quiero un beso y me das miles